¿Qué es lo que queremos? La experiencia la ha querido Higinio del Toro como legislador federal, como legislador local y lo estaremos apoyando con todo nuestro entusiasmo para recuperar la grandeza de Zapotlán y que Zapotlán nuevamente se pinte de naranja. Un total abandono en Zapotlán. Me da tristeza que me hayan dicho que por la apatía del alcalde se haya ido mazorqueros donde se fomentaba el deporte o que por la apatía del alcalde no sigan programas tan bonitos como uniformes, bochilas, útiles y zapatos de manera universal. O que por la apatía del alcalde de no ir a tocar una sola puerta al gobierno del estado esté abandonado el libramiento de Zapotlán. Creo que hay que trabajar en equipo con humildad y eso por eso vamos a recuperar Zapotlán. Y estoy seguro que voy a venir a la toma de protesta de Higinio del Toro en el 2024. Estamos en esta primera etapa que es la precandidatura al Senado de la República, en mi caso, y al gobernador Pablo Lemus. Estamos recorriendo nuevamente todo Jalisco, llevamos ya pasaditos de 70 municipios en tan solo un mes, recogiendo el ánimo, el entusiasmo de la gente, platicando con los simpatizantes del Movimiento Ciudadano para que una vez que llegue la contienda constitucional en el mes de marzo, podamos hacer propuestas claras, compromisos claros, municipio por municipio. Y como yo siempre lo he dicho, ya la vida, Dios, los jaliscienses me han dado la oportunidad ya de servir durante 25 años. Recuerdo que arranqué mi carrera política con Luis Carlos Leguera en el año 2000 aquí en Zapotlán. Y después de 24 años que ya he podido ser diputado federal, diputado local, alcalde y un par de veces secretario, hoy quiero llegar a la Cámara Alta, al Senado de la República, para defender los intereses de los jaliscienses, pero sobre todo para ayudar a mi gente, y a mi gente que más quiero es que está en Zapotlán. Pues recordemos que Alberto Esquerdo levantó la mano para ser gobernador por Jalisco, pero por encima de los intereses personales está nuestro Estado. Y esta gran alianza, este gran equipo que estamos haciendo con Pablo, con 125 alcaldes y alcaldesas precandidatos, con 20 precandidatos y precandidatas a la Cámara de Diputados Federales locales, cuando estamos construyendo nuestro Estado. Movimiento Ciudadano no es una marca, no es una moda, es un proyecto, es un estilo de hacer política, que lo hemos demostrado con este gran legado que el gobernador Alfaro está haciendo como gobernador, y es la continuidad que le queremos dar. Entonces, esta decisión fue de tener un proyecto en equipo, donde se decidió en equipo que Esquerdo fuera al Senado de la República, y apoyáramos con todo a Pablo por su experiencia y su trabajo en la zona metropolitana de Guadalajara.